El Punso de Ideales se puso en marcha en el mes de marzo oficialmente con el objetivo fundamental de poder asumir a todas aquellas familias más vulnerables de la ciudad. Es una manera también de aunar fuerzas, de que cuando hagamos actividades, las actividades van para un bien común, para unos objetivos comunes, que nos podamos conocer también entre todas las entidades que queremos trabajar en ese sentido y es una manera de unir esfuerzos. En muchas de las actividades que hay que entidades están haciendo, estamos intentando que las recogidas sean más selectivas, porque el aceite cuesta que llegue, las conservas de pescado cuesta que llegue, la legumbre cocida cuesta más que llegue que la legumbre seca y también es un coste a la hora de cocinarlo mucho más bajo. Al final se trata de que la familia más vulnerable del territorio lo que consiga es minimizar los costes, entonces todo suma. A veces no solo recogemos alimentos, sino que se está recogiendo también dinero, que ese dinero se está reinvirtiendo todo en alimentos y en productos de higiene, tanto del hogar como personales. Todas las familias vienen derivadas de servicios sociales, o sea, tanto las que nos llegan a nosotros al PUN como las que llegan a otras entidades que hacen reparto de alimentos. Entonces, de esta manera es una manera de que todas vienen con los mismos condicionantes, los mismos requisitos y con un filtro de valoración social que ya se ha hecho previamente. En Creu Roja, como sabéis, el voluntariado es uno de los pilares básicos de la institución, de hecho es el pilar básico. Entonces, todo esto lo hemos trasladado al PUN Solidari. Toda la aplicación informática nueva que vamos a tener para que no haya duplicidades de familias, para que esté todo bien controlado, lo van a llevar los voluntarios. Toda la parte de gestión de almacén, que también es importante, de colocación, de control de caducidades, de control de lotes y todo esto lo llevan ellos.